¿Qué, ya? Estoy con el flamenco, hoy menos con el flamenco Ah, ¿sí? ¿Por qué toca el flamenco? Dime que estoy enfermo, estoy enfermo Sí, estoy jodido Estaba enfermo, llevamos dos días sin trabajar porque el señor, dios que estoy enfermo En fin Tengo bocos Tengo bocos, encima me los va a contagiar Venga, a trabajar, chaval El canal está loco La boca por la semana Bueno, ¿qué tal, rojillos? ¿Cómo estáis? Ya estamos, una semana aburrida Oye, ¿para qué nos vamos a engañar? Una semana que... Me estoy dando cuenta, me creo que repito mucho más ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Una coletilla extraña? Lo que pasa es que grabas mucho y crees que la tienes, pero no Puede ser, ¿no? Bueno, que estamos una semana aburrida porque a partir del miércoles nos hace una guardafiesta hasta no sé cuándo, hasta el lunes próximo me parece, cuatro días consecutivos de fiesta No tenemos partido No sabemos qué hacer No está bien, no tiene sentido Queremos subir, pero no hemos subido Casi sí, pero matemáticamente no Joder, que se acabe esta agonía ya O sea, que pierdo a alguien o que pase algo el domingo El domingo aún podemos tener celebraciones Hay una posibilidad... Celebración matemática, ¿no? Sí, 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 sí Hay una posibilidad matemática de que Osasuna suba O sea, ¿qué resultados serían? ¿Qué? Tiene que empatar el Granada Empatar el Granada Tiene que perder El Mallorca Mallorca En Tarragona Y tiene que empatar O perder El Albacete En... Eh... Contra el Juega contra El Rayo Majadonda En Madrid Y entonces en ese momento En ese momento Subiría Osasuna Habría celebraciones el domingo Bla, 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 bla Pero, como nos va a pasar Porque eso es el rocambole total Pues nada Esta semana creo que nos vamos a quedar Sin celebraciones Eh... Haremos la previa de la segunda Veremos un mafri No tengamos eso en el partido Haremos un poquito de análisis Haremos la guiniela Vamos a hacer cosas Si el becario quiere grabar Porque tiene... Sí En fin Bueno, me voy a tener que buscar una becaria Pero la becaria La becaria no nos quiere No sé por qué Si no, hay que hablar de la cámara No quiero Hombre, es lo que tiene el YouTube Mejor hablar La telepatía todavía nos ha inventado ¿Eh? Pero vamos Un canal telepático Pues es el siguiente paso El día que inventemos eso Será la leche ¿Eh? Bueno, vamos a hablar de una noticia Una noticia que salió esta semana Lo dio el Instagram No, el Twitter El Twitter de Osasuna ¿Vale? Y es que Osasuna ha sido Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque no quiero dar un dato erróneo ¿Eh? Me cari Mientras puedes amenizar un poco Sonote los mocos o algo Eso es Bueno, Osasuna ha sido el equipo Número 3 En interacciones en Instagram De las ligas europeas De todas las ligas europeas De segunda división ¿Vale? Que esto de división así Pues parece que tampoco tiene Mucho Pero Osasuna tuvo 737.000 Interacciones en Instagram Durante el mes de abril Que es una brutalidad ¿Vale? Como podéis ver en el rótulo Que os deje por aquí el becario O el fondo No sé Bueno, siempre digo lo mismo Y nunca deja nada Pero bueno El primero es el Aston Villa Inglés El segundo es el Hamburgo O sea que fijaos Que pedazo de equipos Tercero es Osasuna Cuarto es el Colonia Quinto es Zaragoza ¿Vale? Entonces quiero decir Osasuna está despertando Una masa social brutal ¿Vale? De repente Han crecido como Millones de setas 500.000 muros O 500.000 cuentas Sobre Osasuna ¿Vale? Todas haciendo unos edits Que se le ocurran muchísimo Hay un trabajo brutal Que está bien Que me parece que la gente Tiene que hacerlo ¿Vale? Algunas cuentas Creo que se columpian un poco ¿Vale? Porque ayer leí una noticia Que era para escojonarse De la risa Que es que Jovic Iba a jugar el año que viene En Osasuna O había una posibilidad De que Jovic Lo fichara al Real Madrid Y lo cediera a un equipo Que casualmente Iba a ser Osasuna Así, claro, claro Seguro que Jovic Está encantado De dejar el antes de Frankfurt Van a pagar 70 millones O 60 millones de euros Y el único deseo Que tiene en su cabeza Es que yo soy Osasunista de corazón Yo creo que ni lo conoce No lo vas a conocer Entonces A ver No propaguéis esos rumores De verdad O sea Quiero decir Si Osasuna Para fichar a alguien No os vais a enterar O sea Os enteraréis Cuando el rumor Más o menos Tenga cierta base Y ya esté medio cerrado Pero La primera premisa De los secretos técnicos Es que no se filtren las Que no se filtren las negociaciones Porque si se filtren las negociaciones Pues no va a venir Entonces Olvidar de Monreal Olvidar de Juanfran Que esos no van a venir ¿Cómo va a venir Monreal? Osasuna La única posibilidad Es que El tío Quiera venir Que echen mucho de menos Fanplona Y que no le importe Un carajo el dinero Pero eso no va a pasar O sea Es que no va a pasar Entonces ¿Para qué Nos dedicamos a propagar Rumores ridículos? ¿Cuánto está cobrando Monreal? Pues no estoy seguro Pero Monreal Debe estar cobrando Pero es un jugador ¿De cuánto le tendrías Que estar pagando Para tenerlo a Osasuna? Monreal debe estar cobrando En Inglaterra Alrededor de entre 4 3, 4 5 millones de euros Guau 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 Un lateral izquierdo Un lateral izquierdo No nos olvidemos Que tampoco es un delantero Que nos va a meter 450 goles Es un lateral izquierdo Entonces Esos rumores Lo siento Pero no O sea Olvidar de Yo he dicho Olvidar de Que eso está muy bien Cualquiera se puede inventar Un rumor Oye que Messi Como perdió ayer Dice Quiere jugar en equipo más pequeño Y entonces está deseando Que va a venir a jugar Osasuna Venga hombre No seamos ridículos Por favor Entonces Estamos donde estamos Y somos quienes somos Entonces Si propagáis esa serie de rumores Pues creo que Estáis No facilitando mucho La información Creo que estáis Desinformando Y eso no me parece ¿Vale? Me estoy desviando Lo bueno Es que existan muchas cuentas O mucha gente Que esté propagando Cosas osasunistas Que se lo estén currando Que están haciendo algo genial Y os animo Y todo el que quiera Venir aquí Y hablar de eso Rojillo hasta morir Pasión osasunista Bla 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 Hay 254.000 Que ahora no me acuerdo Pero hay un montón Cada día nos llegan Me puedes hacer spam De esto Me puedes hacer spam Nosotros hacemos No tenemos problema Pero mejor que vengan Claro Aparte de que vengan Yo no te puedo hacer spam Si tienes una publicación Tienes una publicación El escudo Es un admiro spam ¿Y qué digo? ¿Cómo se le ocurre a este chico? Te ha puesto una foto Con el escudo Hombre A ver otra vez Vamos con el Vecario No me estés llamando Estás llamando Y claro Así no se puede Pero es un premiario Ah no Ya Fue el anuncio Fue el anuncio ¿Qué te has pasado con él? ¿Te has pasado con el ibuprofeno? ¿Te has tomado de 2 gramos? Y hablé dragones Por todas partes Lo bueno es que se ríe Todo mi chiste ¿Qué bueno? Se está partiendo el culo De rato A ver Estabas con la publicación De una persona Nada más Bueno Que la cuestión es que Está bien ¿Vale? Y aquí Lo que pretendemos Es un poco Altavoces Del osasunismo Nosotros Creo que tenemos Unos 3.300 servidores En Instagram Creo que somos La cuenta más grande De los osasunas Después de la cuenta oficial Pero nuestra intención No es hacer Instagram Nuestra intención Es Informar Un canal de Youtube ¿Vale? El Instagram es algo Accesorio Entonces nosotros No queremos hacer la competencia A nadie Cualquier persona Que quiera venir aquí Promocionar su Instagram Promocionar su Instagram Promocionar lo que queráis Nos las mandáis Nosotros nos enseñamos Y estamos encantados Mandándoos todos los edits Que hagáis Y os aseguro Que os van a subir Las publicaciones Os van a subir Los likes Mandándoslo Viviendo en rojo Al servicio de la comunidad Nosotros no vamos a hacer edits No Haremos alguna foto Alguna cosa Para alguna promoción Pero no vamos a hacer edits Porque no es nuestro rollo ¿Vale? Instagram es algo más instantáneo Nosotros pretendemos dar Un poquito más de visualización ¿Vale? Bueno, esa es la idea Bueno, yo creo que es algo Para alegrarse Y es algo para darse cuenta De que Osasuna De alguna manera Está Volviendo a generar Mucha ilusión Entre la comunidad Está volviendo a generar Mucho Osasunismo Osasunismo de nuevo cuño Y hay quien dice Joder, ¿cuánta gente Se sube al barco ahora? Sí, bueno Cuando ganas Es lógico que mucha gente venga ¿No? Pero ¿y qué? Hay gente que le jode Eso A mí no me jode A mí no me jode ¿Cuál es el problema? Que hay gente que se apunta Al caballo ganador Y antes ¿Y dónde estabas tú Cuando Osasuna estaba? Pues seguramente No había ni nacido Ya ¿Vale? Porque la gente que hace estas cosas Estamos hablando de gente De 14, 15 ¿Vale? Entonces ¿Qué mal hace Que la gente Propague el nombre de Osasuna? Por mucho que se apunten ahora Pues bienvenidos sean Cuando empecemos a perder Que perderemos Porque esto es así Porque yo he sido Osasuna Hace 40 años Y sé que Osasuna Va a volver a perder En el que viene Nos van a meter la del pulpo En primera división Pero no pasa nada Y si volvemos a bajar Pues ahí estaremos Y seguiremos dando el callo Y no pasa nada Pero De esos 10 que se acerquen A lo mejor a 5 Les pica el gusanillo Sí Al becario ya lo tengo ahí Medio convencido Ya está Abandonando la camiseta Al Real Madrid Sueña el día que llegue Y de Osasuna Al ver Pero más allá de eso Por lo menos La sangre rojilla Le va calando un poco Pues lo mismo con los demás Lo bueno Lo bueno Que tiene esta ciudad Es que La gente joven Los chavalitos 5, 6, 7 años No van con la camiseta Del Madrid o del Barcelona Van con la camiseta De Osasuna Y eso mola Sí, mucho Que se animan más Cuando vamos ganando Coño, claro Pero eso es normal Es legítimo Así que no critiquemos Porque la gente Se sube al carro que gana Cuando ganas Todo el mundo te quiere Cuando tienes dinero Tienes más amigos Cuando eres guapo Las mujeres te quieren más O cuando eres guapa Los hombres te quieren Es así Es inevitable ¿Qué hay que dar el callo Cuando las cosas van mal? De acuerdo Pero la más de Osasuna Son 15.000 personas 15.000 personas Que llueva Truene Nieve Primera Segunda Segunda Está ahí Y eso es envidiable La gente esta semana Cada vez han ido el Huesca Oh, la afición del Huesca Por favor La afición del Huesca Sí, anima Pero qué pasó Cuando Osasuna Descendió contra el Betis Lo mismo Y no nos dieron tanta bola ¿Vale? Pero bueno Nosotros Somos modestos Somos humildes Pero hay una masa social Que es fiel ¿Vale? Y este vídeo Simplemente era para Darse cuenta De que equipos Tan gigantes Como el Zaragoza Por ejemplo Como el Aston Villa O como el Hamburgo ¿Vale? Yo he estado en el campo Del Hamburgo Jugando la previa De la Champions Con Osasuna Estuve viendo el partido Y ese campo Es estratosférico O sea Eso es Hamburgo es una ciudad gigantesca Con una capacidad brutal Y está en segunda división Como Osasuna Y estamos casi casi En tiraciones en Instagram Joder Algo estamos haciendo bien ¿Vale? ¿Qué te parece Todo esto becario? Me parece muy bien Te parece muy bien Sí, sí Bien, eh Tú sabes mucho Osasuna, ¿verdad? Yo no ¿No? ¿Por qué? No, no Yo solo os pido una cosa Seguid propagando cosas a Osasuna Pero no fomentéis la rumorología absurda Sí, no Eso no No fomentéis las estupideces Ni las fake news Porque con eso no vamos a ninguna parte Vamos a intentar darle Más allá de que No queremos hacer información Queremos hacer entretenimiento ¿Vale? Pero de alguna manera Vamos a intentar Decir cosas lógicas Cosas coherentes Cosas que apoyen Cosas que unen No ¡Messi va a venir! Vamos a juntar Messi, Ronaldo Y no sé qué Hay rumores creíbles Que ya hablaremos de esos rumores creíbles Pero dejaos de Jovi Dejaos de Monreal Dejaos de todo eso Que no, que no Que no vamos a ninguna parte con eso No mireis los foros de gol Y esas cosas ridículas Que no van a ninguna parte Suscribíos a nuestro canal Y aquí estáis informados Beccario tiene información de primera mano Eso Beccario sabe todo De Zubicerreta Eso sabe todo Esasuna no mucho Gracias a esto yo Voy a filtrar Y nada Que estamos contentos Que Osasuna sigue estando en el top Incluso en la información Que este año estamos que no salimos Que queremos seguir así Y por favor De una puñetera vez Vamos a subir Porque esta agonía Ya se me está haciendo muy larga Y ya no sé Llevo dos meses diciendo Casta casi Si se gana Pierde el otro Y empata Ay que no Vamos a ganar nosotros Y ya está Ganemos en Cádiz Y se acabó Y ya con eso hemos subido Así que venga Osasuna Queremos más Instagram Si queréis Darnos algo Mandadnos edits Promocionar vuestra cuenta Aquí estamos Instagram Osasuna a tope Para que estemos No en el puesto 3 En el 1 Vamos Osasuna